Esta es mi mejor Temporada que apenas comienza Esta es mi mejor Su nombre adoraré con potencia Esta es mi mejor Temporada que está comenzando ya Esta es mi mejor ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Como decía Ben! El programa favorito de las tardes Donde tú nunca recibirás un desaire Donde de 4 a 5 siempre te mantienes Porque te difícil y también te entretienes Un share out para todos los que ahora están Escuchando a las chicas y a Joel Guzmán Mantenga el dial porque ahora iniciamos de nuevo Igual que todas las tardes aquí por de nuevo